Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda, y en esta ocasión vamos a resolver a estos tres ejercicios que son de valor numérico de expresiones compuestas. Cabe mencionar que estos ejercicios fueron tomados del libro de Álgebra de Valdor. Así que, sin más preámbulo, comenzamos. Y el ejercicio que vamos a resolver dice, hallar el valor numérico de las expresiones para, y nos dan valores para A, B, C, D, M, N, P y X. Bueno, nosotros vamos a resolver estos tres. Como puedes darte cuenta, vamos a iniciar con el 5 y vamos a terminar con el 7. Y esto es porque estos ejercicios forman parte de una lista de reproducción que te voy a dejar aquí abajo. Yo te recomiendo que la veas completa para que este tema te pueda quedar muy, muy claro, ya que acá estamos viendo operaciones cuando tenemos paréntesis, y eso muchas veces se nos puede dificultar. Pues venga, vamos a iniciar con el ejercicio número 5. Lo primero que vamos a hacer es simplemente sustituir a los valores de las letras por los números que están acá arriba. Entonces, fíjate muy bien cómo lo hago. Ponemos 4 que multiplica a M. Este puntito va a expresar multiplicación, ¿ok? Entonces sería 4 por M, pero M dice que vale 1 medio. Luego es más 8 por lo que vale P. Lo ponemos 8 por lo que vale P, pero P dice que vale 1 cuarto. Lo ponemos. Cerramos paréntesis tal cual está acá. Abrimos otro paréntesis y acá dice que es A cuadrada más B cuadrada. O sea, el valor de A que vale 1 al cuadrado más el valor de B que vale 2 y también al cuadrado. Cierro paréntesis y abro el otro. Acá tenemos 6N menos D. 6 por lo que vale N, donde está N por acá. Dice que vale 2 tercios menos lo que vale D, pero D vale 4. Listo. En este momento entonces ya sustituí. Ahora simplemente tenemos que hacer la operación. Y para esto deben tener mucho cuidado porque luego acá es donde se confunden. Miren, déjame borrar este por el momento para poder hacer un poquito más de espacio y este también. Y ahorita los copiamos otra vez para hacerlos. Entonces venga, voy a empezar haciendo esta operación, esta operación, esta, esta, esta y bueno, y el 4 ahí lo voy a dejar. Es decir, vamos a hacer cada una de las operaciones, pero no las sumas. Esas vamos a dejarlas hasta el final. Entonces venga, aquí vamos a hacer 4 por 1 medio. Si tú quieres multiplicar a una parte entera, o bueno, un número entero por una fracción, me multiplicas al entero por el numerador y lo divides entre el denominador. A ver, ayúdame. 4 por 1, 4, entre 2 me daría 2, entonces ese 2 lo ponemos. Luego sigue un más y hacemos lo mismo. Multiplicamos a este por el numerador y lo dividimos entre el denominador. 8 por 1, 8, entre 4 me daría también 2. Cierro paréntesis, abro paréntesis. Acá tenemos un 1 al cuadrado. 1 al cuadrado es lo mismo que 1, más 2 al cuadrado es lo mismo que 4. Cierro paréntesis y abro otro. Multiplico 6 por 2, entre 3. Venga, 6 por 2, 12, entre 3 me daría 4. Ponemos 4 y esto está restado con 4. A ver, en este momento ya tenemos esto. Quiero que notes que va a pasar algo bien interesante. Fíjate muy bien por qué. A ver, te lo pongo aquí. Vamos a hacer esta suma, esta suma y esta resta. Pero es que esta resta, ¿cuánto da? Pues da 0, porque tenemos 4 menos 4. Entonces, como esto da 0 y 0 multiplicado por cualquier cosa dará 0, pues la respuesta inmediata será 0. Listo. Esto que está aquí entonces ya será la respuesta. Y si no, pues si quieres puedes hacerlo poco a poquito, pero te va a dar lo mismo. Mira, 2 más 2 son 4, lo pongo. Por 1 más 4 son 5, lo pongo. Y esto multiplica a 4 menos 4, que son 0. Y luego haces 4 por 5, 20 por 0, sigue dando 0. Entonces, bueno, ya no era necesario hacer tanto. Ya tenemos entonces que la respuesta del ejercicio número 5 será 0. Vamos con el ejercicio número 6. Y para el ejercicio número 6, vamos a hacer algo muy similar. Vamos a sustituir a los valores que tenemos por acá y después simplemente a operar. Acá lo difícil no es sustituir, es operar, porque muchas veces no sabemos en qué orden ir haciendo. Por eso es importante que pongan mucha atención. Entonces, venga, vamos a empezar sustituyendo a los valores. Dice, pon a C, C vale 3, lo ponemos. Menos, pon a B, B vale 2, lo ponemos. Por D, aquí está D, vale 4. Menos C, C vale 3. Por B, ¿dónde está B? B vale 2. Menos A, A vale 1. Y luego finalmente por M menos P, ¿dónde está M? M vale 1 medio, menos lo que vale P, y P vale 1 cuarto. Listo. Creo que va a quedar bastante sencillo también, ¿verdad? A ver, ayúdenme. 3 menos 2 sería 1. Por 4 menos 3 sería 1. Por 2 menos 1 sería 1. Entonces, me está quedando 1 por 1 por 1 por 1, bueno, 1 por 1 por 1 y por 1 medio menos 1 cuarto. No estoy haciendo directamente todavía esta resta, porque quiero que noten que 1 por 1 por 1, pues sigue dando 1. Entonces, me quedaría 1 por esta resta. Por lo tanto, entonces, bastará con saber cuál es el resultado de esta resta para tener la respuesta final, ya que a este resultado se va a multiplicar por 1, ¿verdad? Venga, entonces vamos a hacer esta resta. Acá lo puedo hacer de diferentes formas, pero algo muy fácil que podría hacer es convertirlas a fracciones homogéneas. Es decir, que tuvieran el mismo denominador. Para esto, puedo multiplicar por 2 y por 2 para poder tener cuartos. Entonces, a ver, teníamos 1 medio. 1 por 2 da 2 y 2 por 2 da 4. Entonces, 2 cuartos es lo mismo que 1 medio, ¿verdad? Tengo una fracción que es equivalente. Entonces, vamos a hacer ahora sí la resta. Si nosotros tenemos 2 cuartos menos 1 cuarto, me quedará únicamente 1 cuarto, ¿cierto? 2 cuartos menos 1 cuarto, me queda nada más 1 cuarto. Y este 1 cuarto multiplicado por 1, pues sigue dando 1 cuarto. Por lo tanto, entonces, la respuesta correcta será 1 cuarto. Y ya está. Y vamos a cerrar este video resolviendo el ejercicio número 7, que ya es un poquito más complicado. Pero, póngame atención y van a ver que van a poder comprenderlo súper bien. Dice, pon a b al cuadrado. b vale 2, entonces yo pondría 2 al cuadrado. Paréntesis, c más d. ¿C cuánto vale? Vale 3. Más d. ¿Cuánto vale d? Vale 4. Bien, ya tenemos el primer término. Menos. Aquí vamos a poner al valor de a al cuadrado, pero a vale 1. Entonces, ponemos 1 al cuadrado. Paréntesis, m más n. ¿Dónde está m? m vale 1 medio. 1 medio más lo que vale n, pero n vale 2 tercios. 2 tercios. Cierro paréntesis y es más 2 por lo que vale x. 2 por lo que vale x, que vale 0. Bueno, esto va a quedar bien fácil, ¿verdad? Bueno, me refiero a que va a quedar fácil aquí, porque es 2 por 0. Estas no están tan fáciles, pero bueno, sí las podemos hacer. Venga. Empezamos haciendo este cuadrado y este cuadrado, ¿vale? 2 al cuadrado serán 4. Entonces ponemos 4, que multiplica de una vez. 3 más 4 serían 7. Menos. Continuamos. 1 al cuadrado es 1. Y esto multiplica a la suma de estas fracciones. A ver, voy a irla sumando de una vez, ya que están dentro de un paréntesis, entonces tendríamos que resolverlas. 1 por 3 serían 3, lo pongo. Más. 2 por 2 serían 4, lo pongo. Sobre. 2 por 3 serían 6. Ahorita hacemos entonces bien esa suma. Más. 2 por 0, que son 0. Continuamos con lo que vayamos pudiendo. 4 por 7, 28. Menos 1, que multiplica a lo que me dé esta suma de fracciones. Ya vamos aquí, ¿verdad? 3 más 4 son 7. Y abajo tenemos un 6, serían 7 sextos. Y más 0, pues simplemente ya no ponemos ese 0. Listo, vamos aquí. Entonces, la operación que me quedó hasta el momento es 28 menos 1, que multiplica a 7 sextos. Bueno, 1 por 7 sextos sigue dando 7 sextos. Entonces, no es necesario que ponga este 1 ahí multiplicando. Nada más me está quedando 28 menos 7 sextos, ¿verdad? A ver, déjenme lo recorro un poquito para que no se vea tan separado. 28 menos 7 sextos. Bueno, el resultado del ejercicio número 7 tendría que ser lo que resulte después de hacer esa resta, ¿verdad? Pero miren, para que de una vez nos dé el resultado en fracción mixta, fíjense lo que voy a hacer. A este 28 lo voy a expresar como 26 más 2. 26 más 2 sigue dando 28. Bueno, y a esto le voy a restar 7 sextos. Creo que ahí me siguen, ¿verdad? Eso está bastante fácil. Ahora, estos 2 enteros los voy a pasar a sextos. En 1 entero hay 6 sextos. En 2 enteros habrá 12 sextos, ¿cierto? Entonces, en lugar de tener como 2 enteros, lo voy a poner como 12 sextos. ¿Para qué? Para que yo tenga esta parte entera y esta fraccionaria. Entonces, la respuesta tendría que ser 26 enteros. ¿Con qué cosa? Pues con 12 sextos menos 7 sextos. Hacemos la resta. 12 sextos menos 7 sextos me quedarán 5 sextos. Entonces, el resultado será 26 más 5 sextos. Que bueno, esto yo lo puedo expresar como 26 enteros con 5 sextos. Y esto que está aquí entonces ya será el resultado. Y antes de que se vayan, los invito a que realicen estos ejercicios de tarea. ¿Ya vieron más o menos cómo se hace? Entonces, por favor, tomen una captura de pantalla e intenten resolverlos. Una vez que tengan la respuesta, me dejan aquí abajo en los comentarios que les salió. Y en un próximo video, yo también los voy a hacer para que podamos observar si nos queda lo mismo. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros. Y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video. Y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. 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 Chao.